Un oso perezoso viajó desde la comunidad de San Pedro de Punín hasta la ciudad de Puyo en una unidad de la compañía de transporte Río Tigre. Según el chofer de la unidad, al parecer el animal cayó sobre el vehículo cuando realizaban un giro en un área de espesa vegetación. Subimos a ver y cuando ha estado ese animalito encima de la carrocería, como usted ve tenemos una partilla en la partilla encima. Entonces a través del trayecto le venimos viendo bien y como usted le ve está en la grada y como que se quiere bajar así. Como él sabe agarrarse bien, entonces él viene ahí, venimos le cuidando en el bus. Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, quienes comprobaron de la existencia de ese animal emblemático de la región amazónica. Un ciudadano ayudó para que el perezoso se desprenda de la parrilla, mientras que los curiosos tomaban fotografías del perezoso. Posteriormente fue trasladado hasta la dirección del Ministerio del Ambiente. En ese momento nos trasladamos hasta el Ministerio del Medio Ambiente, que queda en el kilómetro 2,5 vía Altena, en el cual se va a hacer mediante el acta de entrega, el acta de recepción y entrega, dejarles para que los especializan estos animales, pues les pongan en el hábitat de ellos y mediante, como le digo, mediante el acta de recepción y entrega, pues podemos constatar que los animales van a quedar en manos del Ministerio del Ambiente. El rescate se ha hecho gracias a la colaboración de aquí de la ciudadanía, quien nos ha llamado, se ha podido hacer de la mejor manera y como ven ustedes, el animal está sano, esperemos que se le devuelva al hábitat natural para que se conserve el medio ambiente. Según el conductor del transporte, esta no sería la primera vez que le ocurre esto. Yo tengo unos cuatro meses en esta cooperativa laborando y por dos ocasiones se me caen en mi carro. ¿Animales de la misma especie? Sí, de la misma especie me caen. Con la entrega del animal, se espera que el Ministerio del Medio Ambiente nuevamente lo reinserte en su hábitat natural. Solo Visión es Noticia.